Orlando Loya, integrante del equipo mexicano de handball de Chihuahua. Orlando, tus palabras después de este triunfo. No pues, quiero agradecer a la gente que vino a apoyarnos, todos los que estuvieron viéndonos en la transmisión, a mi familia y a todos. Un proceso interesante, el deportivo desde Chihuahua hasta la selección mexicana. Así es, pues sí, ya tengo, este es mi segundo año con la selección. Y pues la verdad, encantado de estar aquí y es un gusto representar a México. El deseo de ir a los Juegos Panamericanos está vigente, porque todavía falta el medallero y la posibilidad desde luego del equipo nacional. Así es, pues nos preparamos para eso, paso a paso. Sigue El Salvador, Puerto Rico y si Dios quiere, semifinales. Y gran final, claro que sí. Así es. Platíquenos en qué consiste tu posición y cómo se juega el desarrollo de esta táctica en el handball. Sí, pues mi posición es lateral izquierdo. Pues consiste, mi desarrollo como lanzador. Es lanzar atrás de los nueve metros sobre los defensas, más que nada. Muchas gracias, excelente, felicidades. Gracias a ustedes, saludos.